1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 Pablo programó una fiesta en su piña La banda estaba allí y nos pegaron una riña Sacamos escopetas y asustamos al vecino Luego en su buzón le plantamos un buen pino Les rock, fans les rock Todos en la piña de Pablo bailaban el afro rock Cabo Madrid que tocaba saxofón El pequeño seba soplaba el trombón Pau Ferrucci hacía crash boom band Pablo con su afro animaba el lugar Les rock, fans les rock Todos en la piña de Juan Pablo bailaban el afro rock Se viene de calor le chilló a un fan Baja de una puta vez a por el pan Si no vas ahora llegar allá fan Y con su cetro te va a reventar les rock Go, go, go Fans les rock Juan Pablo, Juan Pablo Todos en la piña de Juan Pablo Quiero bailar con el afro rock Go, go, go Afro, 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 afrovia rock Había unos fans marquinados en la esquina Comando Mcfly si inyectándose heroína A Fernández no le gustó Les hizo el seco, se los echó al más puro estilo Big Boss ¡Fan! ¡Fans de rock! ¡Pablo! Todos en la piña de Juan Pablo Que no esperes bailando El afro rock ¡Estuto Denis! Le dijo a un fan ¿Dónde está el dinero tenéis que pagar? El fan se giró y le dijo ¡Que ni hablar! En ese momento llegó ya ¡Fan! 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 ¡Le reventó! ¡Fan! Todos en la piña de Juan Pablo Que no esperas ¡Fan! 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 Gracias por ver el video.